Ella puede aguantar, no ir mojado, la sostengo en bloques de brisa Cetricina, tu fiebre me atrapó, nunca beso su acecho completo Sabes hacia dónde va lo atroz, se dirige hacia tu dulzura Te descompones, lloras la cena, está mi amor, mi amor Tus músculos y tus sedos, el miedo me tomó pero hacia voy Me siento hundido cuando salto, nos damos la mano mientras yo cierro los ojos Sabes hacia donde va lo atroz, te dirige hacia tu dulzura Te descompones, llora la cena está mi amor, mi amor Golpeada está, ya perdió la razón, mojado las estén los bloques de brisa Eres morfina, eres mi medicina o amor Y tus músculos y tus dedos, el miedo me tomó pero allá voy Me siento hundido cuando saltó, nos damos la mano mientras yo cierro los ojos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ella puede soportar y no huir mojado La sostenga en bloques de brisa Mierma linda, se infecta un poco aquí Mi amor, mi amor No te vayas, te abro tanto Cariño Quédate, quédate, yo te adoro, yo te adoro Va tremendo Quédate, quédate, yo te adoro